Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Cómo se analiza un plan de formación? ¿Qué tienen que hacer con él los y las representantes sindicales? Esther responde a vuestras dudas sobre la formación en tu empresa, mientras Laura nos trae la última hora sobre el RNEvoBanco, los convenios de banca, ahorro y entidades financieras. Además, os hablamos de las propuestas de comisiones obreras para que nuestro país tenga una industria turística de calidad y os traemos un nuevo capítulo de la historia de comisiones obreras. ¡Empezamos! Pues hay que mirar muchas cosas, la verdad. Tienes que ver, por ejemplo, que no haya discriminación en el acceso a la formación entre hombres y mujeres, entre distintas categorías o entre distintos centros de trabajo. Si ha habido cambios que se han producido en la empresa, la formación debe dar respuesta a esos cambios para ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras a adaptarse. La formación tiene que desarrollar profesionalmente y personalmente a los trabajadores. Hay muchas cosas con mirar, pero recuerda que en la asesoría de formación en tu empresa, de comisiones obreras, podemos ayudarte. Si eres becario, recuerda que tienes derecho a cotizar a la seguridad social. Infórmate en el Twitter de comisiones obreras con el hashtag becarios y más. El pasado 27 de noviembre se firmó un acuerdo para el ERE de Evo Banco que reduce en más de un 20% las salidas planteadas al inicio del periodo de consultas. El banco ha abierto, además, un plazo de abstracción voluntaria al ERE que finalizará el próximo 4 de diciembre. El acuerdo incluye también la garantía de no iniciar un nuevo proceso de regulación de empleo, con las mismas causas que la actual, hasta el año 2017. Ante 11 meses de enconamiento de la patronal de ahorro, los sindicatos, comisiones obreras, CSICA y UGT han decidido movilizar a las plantillas del sector por un convenio justo. En primer lugar, recogerán firmas para desbloquear la negociación que luego entregarán a los presidentes de las entidades. Además, organizarán asambleas informativas y, finalmente, los y las trabajadoras del sector se concentrarán el 14 de diciembre en Madrid y Barcelona. La AEB, por su parte, la patronal de banca, sigue enrocada en la no negociación del convenio. En la última mesa volvieron a la casilla de salida al plantear suprimir la antigüedad, ampliar la movilidad geográfica en 50 kilómetros y convertir salario fijo en variable. Comisiones Obreras insiste en que los y las bancarias no se van a quedar paradas mientras la patronal se empeña en destruir sus derechos. El que sí avanza es el convenio de establecimientos financieros de crédito donde el pasado 30 de noviembre se firmaba un preacuerdo. El texto incluye una subida salarial del 1% para 2015 y del 1,2% para 2016, dos datos especialmente importantes para comisiones obreras después de la racha de congelación salarial que ha vivido el sector. El acuerdo definitivo se firmará el próximo 17 de diciembre. En los últimos 10 meses, nuestro país ha recibido 60,8 millones de turistas extranjeros, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las cifras en empleo no son las mismas y además este empleo se basa en la contratación parcial y temporal. ¿Puede desarrollarse una industria como la turística en España con esta situación laboral? La cifra de turistas extranjeros que han elegido nuestro país para sus vacaciones ha aumentado un 4,4% en los 10 primeros meses del año. Solo en el mes de octubre nos han visitado 6,5 millones de turistas internacionales. Sin embargo, estas cifras no se corresponden con el aumento del empleo en el sector que durante el 2015 tan solo ha subido un 2,91%. No solo hay un problema de cantidad de empleo, lo realmente preocupante es la calidad del mismo. Prácticamente la mitad de los contratos existentes son a tiempo parcial y enmascaran a la economía sumergida, ya que en realidad los y las trabajadoras trabajan más horas de las que ponen su contrato. Algunas cobran en negro y otras directamente no cobran. Por otra parte, crece el fraude en los contratos formativos, puesto que se utilizan en muchos casos para ahorrarse el sueldo de un o una trabajadora normal sin cubrir el aspecto formativo que debería ser inherente a este tipo de contratos. A todo esto hay que sumarle la subcontratación y externalización de departamentos y otro tipo de fraude como son los falsos autónomos, trabajadores y trabajadoras obligadas a darse de alta en el régimen de autónomos para poder tener acceso al empleo. Si a la situación laboral del sector turístico le sumamos aspectos como la estacionalidad o la insuficiente diversificación de la oferta, llegamos a la conclusión de que esta industria, fundamental para la economía española, se está desarrollando en base a un modelo de crecimiento sin calidad. Para comisiones obreras es imperativo que se haga un esfuerzo desde todas las administraciones para hacer sostenible la industria turística de España a largo plazo. Estos esfuerzos deben pasar por la inversión en recursos humanos, infraestructuras y tecnología. Además, todas las administraciones deberían ponerse de acuerdo para arreglar y legislar una industria que lucha contra el intrusismo y la economía sumergida y así conseguir un sector fuerte donde ni la competencia desleal tenga cabida ni las empresas tradicionales acaben convirtiéndose en una forma de oligopolio. En noviembre de 1987 se celebró el IV Congreso Confederal de Comisiones Obreras. Este estuvo marcado por la retirada de Marcelino Camacho de la Secretaría General a quien sustituyó Antonio Gutiérrez. Lucharé donde se me diga, como se diga, pero yo estimo que en todo caso tiene que ser otra cosa que no la del secretario general. Estoy en comisiones, estoy con comisiones, viviré y moriré con comisiones. Cuando llegue la hora, espero que sea lo más tarde. Este sindicato, el martes a las 10, empieza por reunir a su nueva ejecutiva confederal para entrar con muchas ganas en la nueva etapa. Nada más y muchas ganas. La etapa de Antonio Gutiérrez como secretario general de Comisiones Obreras, que culminó en el año 2000, se caracterizó por la búsqueda de la unidad de acción con UGT. En 1988, ambas centrales sindicales convocaron una huelga general para mostrar su más tajante oposición al Plan de Empleo Juvenil presentado por el Gobierno Socialista de Felipe González. Dicho plan preveía un contrato destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, que tendría una duración de entre 6 y 18 meses y por el que cobrarían el salario mínimo interprofesional. Además, los empresarios que apostasen por este tipo de contratación se beneficiarían de exenciones en las cuotas de la seguridad social. La convocatoria se convirtió en una movilización generalizada contra la política económica del Gobierno. El seguimiento fue masivo y el país se paralizó durante 24 horas. La dirección de RTVE, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los Servicios Mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. ¿Y en cuanto a los informes? El éxito de la reivindicación provocó que el Gobierno retirara la reforma prevista y aumentara el gasto social. No sería la última huelga para protestar por las políticas del Gobierno de Felipe González, aunque sí la más exitosa. Pero en esta etapa también se trabajó duramente por el diálogo y la concertación social. Buenos ejemplos de esto es el Acuerdo sobre la Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, firmado en 1996, al igual que el Acuerdo para la Resolución de Conflictos, gracias al cual surgió el Sistema Extrajudicial de Solución de Conflictos, conocido como SIMA. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en dos semanas, pero si nos echas de menos, ya sabes que estamos a golpe de clic. Ah, y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Servicios Comisiones Someras. Cada vez somos más, pero nos faltas tú.